La Corte de Apelaciones de Coyae que decidió finalmente acoger los argumentos de la Fiscalía Local y ordenó la prisión preventiva de dos funcionarios de la PDI, un subcomisario y un inspector que cumplían funciones para la Brigada Antinarcóticos y del Crimen Organizado de la Institución por el delito de falsificación de instrumento público. Según los argumentos vertidos en la formalización, los funcionarios habrían mentido al desarrollar un parte policial asegurando que dos cajas de evidencia en contexto de una investigación por tráfico de drogas permanecían en el interior del domicilio de la imputada, lo que no era efectivo ya que los funcionarios de la PDI habrían ordenado el ingreso de los paquetes hasta el domicilio de la detenida que es una funcionaria municipal de Puerto Dicen. Todo fue captado por una cámara de seguridad. Mientras se desarrolló esta diligencia, el asistente policial cumpliendo la instrucción que le dieron los imputados sacó desde el interior del vehículo ambas encomiendas y las trasladó al interior de la vivienda. Concluyó el procedimiento en hora de la noche del día 26 de agosto de 2023, los imputados en dependencia de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de Coyhaique, confeccionarios y insuscribieron el informe policial de fecha 27 de agosto del año 2023, en el que informaron al Ministerio Público del procedimiento policial ya señalado, faltando la verdad en la narración de hechos sustanciales donde plambaron que la referida encomienda se encontraban al interior del mismo edificado en Quitralco y al momento de realizarse la diligencia en traer registro, lo que también detallaron en sus declaraciones que prestaron con fecha 26 de agosto del 2023. La droga llegó a Coyhaique y su traslado hacia Puerto Dicen los efectuó un taxista donde realizó una entrega controlada respecto a cómo ingresa la droga a la vivienda de la mujer investigada por este caso, habría sido un asistente policial quien por instrucción de los detectives imputados habría trasladado las cajas hacia el interior del inmueble para la fiscalía y dada la gravedad del hecho en el cual se habrían alterado un procedimiento de drogas y un sitio del suceso, se justifica pedir que los imputados queden privados de libertad mientras se desarrolla la indagatoria en su contra. En consideración a la gravedad de los hechos formalizados, el Ministerio Público apeló de la resolución del Tribunal de Garantía que no había decretado la medida cautelar de prisión preventiva de los imputados de esta causa. Y este recurso se vio el día de hoy. La Ilustrísima Corte de Apelaciones, compartiendo los fundamentos expresados en el recurso, decretó la prisión preventiva de ambos imputados por estimar que la libertad de estos constituyó un peligro para la seguridad de la sociedad. Recordemos que para ambos funcionarios el juzgado de garantía había decretado la medida cautelar de arraigo nacional, lo que fue finalmente revocado por la Corte de Apelaciones que determinó su prisión preventiva. Recordemos además que la PDI en su momento comunicó que existe un sumario administrativo para los funcionarios que están suspendidos desde la institución policial.